Y escúchame, y dice que va a ser el próximo ingreso, escúchame Renzo, el próximo ingreso de esto es guerra. ¡No abro la mochila! ¡No abro la mochila! Estamos listos para terapia de parejas. Comenzamos los... Terapia de parejas, estoy mal. Está mal. No tengo ni pareja y voy a ir para terapia, qué pena mi vida. De repente por eso es, vamos, vamos con los guerreros. No eres la única, ¿no, Michelle Seifer? Ay, escúchame, Rosangela. ¿Sabes qué? De verdad estoy muy... Empecemos el juego, empecemos el juego. No, 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 lo que pasa es que a mí me incomoda que vengas con mi look, obviamente con bajo presupuesto, pero... Oye, pelo negro, gondeada. Oye, mira, justo el día de ayer te iba a felicitar por tu emprendimiento, porque te iba a preguntar cuánto estaba el algodón de azúcar. ¡No, no, no! ¡Qué linda, Rosangela! ¡Qué linda, Rosangela! ¿Sabes qué? Ya, 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 a ver... Madre de... Roach, yo te voy a corregir una cosita... Michelle... ...no está sola. ¿Eh? ¡Está con Clayson! ¡Los dos perritos! ¿Y con quién? Se llama Clayson. ¿Qué? ¿Eh? Es el chico de la combinación de La Habana. Yo soy bien chismosa, yo no chismoseando Y escúchame, y dice que va a ser el próximo ingreso Escúchame Renzo El próximo ingreso de esto es guerra Ay, mira con la mochila Yo pensé que era Chevy Yo pensé que era Chevy Chevy no Se llama Gleison Lo veo a Chevy trayéndole cafecito y todo eso Es guapísimo, está buenazo No sé, qué tienes que decirnos al respecto No, 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 es mentira Yo soy soltera, madre No soy soltera ¿Estás soltera? Y de verdad, Rosangela, no sé dónde vives Como casi te vas ayer o prácticamente hoy No sé de verdad en qué están Y si crees que te vamos a llamar Cleopatra No, hijita, más parece Medusa con esa cosa que te ha puesto Ay, yo se le he prestado Es mi collar, vamos a jugar, te queda linda No, 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 no No mentira madre, yo soy yo Tres, tres, dos Uno va ¿Cuál es el símbolo químico del magneso? MG No ML Mac ¿Cuántos trimestres hay en tres años? Cuántos trimestres hay en tres años? 36 Correcto Di trap de cerdo en inglés P.I.G. Correcto ¿De qué se prepara el refresco mexicano horchata? Tequila. No, de arroz. ¿Qué es de mí, la hermana del papá de mi papá? La hermana del papá de mi tía abuela. Correcto. ¿Quién canta Azúcar Amargo? Azúcar. Es fey. Correcto. En el cuento de Capricita Roja, ¿quién salva a ella de su abuelita? Ahí hay a su abuelita. Paso. El cazador. ¿De qué país es el ave nacional el gallito de las rocas? Perú. Correcto. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija del hermano de mi padre? Mi tía abuela. No, mi prima. ¿Cuánto es cinco al cuadrado? Mi tía abuela. Michelle, cinco al cuadrado. Cinco. Sigo. Cuatro. Tres. Veinticinco. Correcto. En el chavo del ocho, ¿quién decía págame la prensa? Concéntrese, por favor. Cuatro trimestres. En tres años hay doce. Entonces. Hijo treinta y seis. Treinta y seis. No, son dos. Cosa tan rara. No. Pero es hijo treinta y seis. Sí, 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 sí. Perdón, sí. Correcto, discúlpeme. Ok. Bien, vamos. Vamos. No, yo elegí manganeso. ¿Sí? Sí, magnesio. Ah, perdón. Primera pregunta. Muy bien. Vamos con Johanna. Ok, chicos. Vamos con los guerreros. Tres, dos, uno, va. La nefrología se especializa en qué órganos. Señores. Correcto. ¿Qué es una orquídea? Una flor. Correcto. ¿Cuál es el nombre de la escritura utilizada por los invidentes? Braille. Correcto. ¿Cuál es el segundo apellido de Katia Palma? Paso. Montalvo. ¿Qué tipo de animal es el cangrejo? Es un crustáceo. Correcto. ¿Quién popularizó la famosa frase, un comercial y regreso? Augusto Fernando. Correcto. ¿Quién canta la canción, el arbolito? Ay, ay, ay. Grupo Nectar. Grupo Nectar. ¿Qué almancenan los cactus? Agua. Correcto. ¿Cuál es el lobo que indica a los Rolling Stones? Paso. Una lengua. Generalmente, ¿con qué dedo se coloca la huella digital? El índice. Correcto. Completa parte de nuestro himno nacional. Más apenas el grito sagrado. ¿Qué de la pena murió? Libertad. En sus costas se oyó. ¿Cuántas patas tienen los insectos? Tiempo. Es correcto. En esta primera ronda, los combatientes, seis respuestas correctas. Los guerreros, siete respuestas correctas. Renzo, por favor. Tiene que salir uno de tus competidores. Sí. Michelle, muchas gracias. Va, Michelle. Gracias, Michelle. Vamos contigo, Renzo. Vamos ahora sí. Segunda ronda. Tres, dos, uno. Va. ¿Cuál es la capital de Cuba? Habana. Correcto. ¿Cuál es el nombre de la mascota de Mario Bros? Peach. No, Yoshi. ¿Qué animal es Barney? Boninosaurio. Correcto. ¿Qué personaje interpreta Rubén Aguirre en El Chavo del Ocho? Ese es el profesor Girafales. Correcto. En la serie, al fondo del sitio, ¿quién canta la canción Taxi Churro? Erick Galera. Sí, correcto. Juegos González. ¿Qué grupo canta las letras de la siguiente canción? Así como te dije, quédate, ahora yo te pido, lárgate. Hermano de Epe. Correcto. ¿Cuál es el recinto donde se reúnen los cardenales para la elección de un papa? El conclave. Correcto. ¿Qué grupo canta la letra de la siguiente canción? ¿Qué grupo canta las letras de la siguiente canción? ¿Qué grupo canta las letras de la siguiente canción? ¿Qué grupo canta las letras de la siguiente canción? Ese es de Francia. Correcto. ¿Cuál es el mamífero más grande que existe en la actualidad? Esa es la ballena azul. Correcto. ¿Cómo se llamaba la mascota de Jim Carrey en la película La Máscara? Ay, no me acuerdo. Milo. ¿Qué tipo de instrumento es un timbal? Timbal es un instrumento de percusión. Correcto. ¿Cómo se llama el paso de agua del estado líquido al estado gaseoso? Condensión. Evaporación. Ahora es el turno de los guerreros. Tres, dos, uno, va. Gentilicio de los nacidos en Bélgica. Belga. Correcto. ¿De qué continente proviene el canguro? De Australia. Oceanía, continente. ¿Cuántas horas hay en tres días? Para mí, a 24 por 3, 12. 72. ¿Cuántos pares de patas tiene un cangrejo? Cinco pares. ¿Quién es considerada la reina del pop? Madonna. Correcto. ¿Quién aparece en el nuevo billete de 10 soles? Chabuca Granda. Correcto. ¿Dónde se encuentran los huesos más pequeños del cuerpo humano? Martillo, yunque y estribo. En el oído. Correcto. ¿Qué gas de la atmósfera nos protege la radiación ultravioleta? El ozono. Correcto. De los cinco sentidos, ¿cuál es el que se desarrolla primero? El olfato. ¿Qué ciencia estudia la sangre? La hematología. ¿Qué atleta ostenta el récord de los 100 metros lisos? Usain Bolt. ¿Cuál es la moneda de México? El peso mexicano. Correcto. ¿Qué fruto lleva en su interior? Ferreo Roche. Avellana. En esta ronda, los combatientes, 10 respuestas correctas. Los guerreros, 6 respuestas correctas. Giovanna, por favor, ¿quién sale? ¿Qué? Ok. Gracias, chico. Gracias, Ros. Muy bien, combatientes. Gracias, Ros. 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 Gracias, Ros.